hola que tal les habla Irma Garza gracias por acompañarnos en el canal youtube de la ciudad de Harlingen con nosotros hoy el señor Sergio Mujica encargado de MIS que es todo computadoras o electrónico para la ciudad encargado de ese departamento si es buenos días a todos este sino el departamento de IT que le llaman de tecnología de todos los servicios de la ciudad hoy estamos en el parque Destination o Launcey Hill que está por la calle Fair Park hace recientemente anunció la ciudad que ahora tenemos wifi gratis para todos los que vienen aquí a este parque así es servicio de internet gratis para la comunidad para el parque y esto fue implementado una semana antes del 4 de julio del 24 de julio el propósito era eso tenerlo disponible para este evento y de ahí en adelante el servicio está disponibles durante las horas que está el parque abierto como llegamos a este punto yo sé que tú has luchado por este proyecto por mucho mucho tiempo y tus planes son de implementar un servicio como este a cruzar de la ciudad de Harlingen pero como llegamos aquí es un plan que estamos hablando con éxito por varios años la ventaja de este parque que lo hicimos primero porque ya hay wifi aquí a cruzar la calle entonces lo tenemos estamos dando la señal wireless aquí a este parque y eso lo hizo más fácil y mucho más económico no el plan es tener wifi en todos los parques de la ciudad de harlingen al próximo parque que vamos a hacer va a ser el pendiente parque pero pero entonces para eso va a ser un costo verdad porque hay que implementar la los los cables es infraestructura hay que hacer eso y si hace un poquito más pero no no es nada que no se pueda lograr qué tan aventaja a venta que qué aventaja hay ahorita especialmente cuando no todos están yendo a la escuela este en persona pues la ventaja de aquí que puede traer a los niños que están en la escuela para hacer la tarea aquí este el wifi no necesita clave buscas lch park te conectas prendes tu wifi al teléfono y te conectas y no necesita clave ninguna pues a tener acceso a todos los lo que tienes normalmente website de la escuela para hacer tu trabajo y este como quiera en la conexión que tenemos aquí está filtrada no es totalmente abierta los padres no tienen que tener cuidado de que si los niños van a hacer cosas que no deben de hacer este wifi aunque está abierto para el público no está totalmente abierto este para hacer lo que tú quieras está algo filtrado eso es como que estás en la biblioteca o estás en la escuela algo así sí y los mismos filtros que tienen en los servicios de la escuela es lo mismo que tenemos aquí y dices que sólo tienen que buscar el lch el lch-park este lo vas a ver ahí el principio de la lista de los de los wifi selecciona eso te conectas la próxima vez que vienes para el parque nomas abres tu conexión y automáticamente se conecta ya va a estar en el browser sí porque se queda en la historia así que no tienes que buscarlo cada vez que vienes y abres tu computadora laptop o teléfono y te conectas y todo el vecindario aquí todos los que vienen alrededor pueden tienen acceso o cómo trabaja eso la señal yo la probé y yo con alrededor del del parque tiene acceso hasta unos 100 pies 200 pies todavía la gente alrededor del parque también tiene ese servicio gratis pero queremos que venga al parque porque está bastante bonito y puede disfrutar mire cómo estamos ahorita no está muy soleado está muy relajante si así es este a los mejores que he hecho la ciudad por el parque y el internet le hace más atractivo para la gente venir y y pues y la gente que no tiene internet en su casa que esté lo hace más de activo para venir y hacer cosas que tiene que hacer en la computadora pagar los biles a los niños hacer su tarea es más conveniente pues ya sabe vamos a tener que mover nuestras oficinas para acá así es no creo que nos van a dejar pero que es bonito pensarlo así es ok muchísimas gracias a sergio y muy pronto vamos a tener el kiosk de la biblioteca también aquí esté disponible así es el público a tener acceso a checar libros y también depositarlos cuando lo tiene que entregar eso es otro reactivo para el parque que a servicio de la comunidad que debe tener el público tener tomar ventaja y para más información sobre el internet gratis aquí en el parque destination o lance y yo puede visitar nuestra página de internet en el área de parques ahí tienen un horario y tienen también un una lista que da todos los servicios que cada parque tiene eso puede visitarla o puede llamarnos a la ciudad de harlingen sergio gracias por estar con nosotros y gracias a usted por estar con nosotros en el canal youtube de la ciudad de harlingen les hablo irme garza